King Kong posiblemente es el monstruo gigante más famoso de la historia junto a Godzilla. Con sus ya casi 90 años, el gran simio ha protagonizado películas, series de televisión, cómics, videojuegos, etc. Demostrando que es un icono de la cultura popular. Pero estoy convencido de que alguno de vosotros se ha preguntado por lo menos una vez qué pasaría si Kong existiese en nuestro mundo y apareciera en la actualidad. Pues bien, en este vídeo vamos a intentar responder esa pregunta. Cabe señalar que en este vídeo hablaremos de la versión vista en la película de Kong Haskulaila. Así que vamos a ignorar por completo la versión del 33, la versión de Peter Jackson y cualquier otra versión del gorila gigante. Y tampoco tendremos en cuenta lo que veremos en cuanto a esta versión de King Kong en la película de Godzilla vs Kong. ¿Cómo impactaría Kong al mundo real? ¿Seríamos capaces de detenerlo? La respuesta la llegarás en este vídeo. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo. ¿Qué pasaría si Kong fuese real? Para empezar tenemos que ponernos en contexto. Imaginemos que Kong ha llegado a una gran ciudad. Ignorando completamente el cómo llegó hasta allí, ya que no nos podemos olvidar que Kong habita en la remota Isla Calavera. Así que vamos a imaginarnos, aunque sea muy poco probable, el que Kong llegó nadando al continente desde la Isla Calavera, o que fue capturado y éste se escapó llegando a una ciudad con una población bastante alta. Pero vamos, que no le vamos a dar mucha importancia al cómo Kong llegó a una gran ciudad. Lo importante es que Kong se encuentra en una ciudad. Kong es un animal. Un animal de proporciones titánicas. Así que es lógico pensar que lo primero que haría el gran simio en una ciudad sería buscar fuentes de alimento. Al no haber estado nunca en un entorno como es una ciudad, Kong destruye edificios, vehículos, provoca la muerte de numerosas personas con su paso por la ciudad, de una manera bastante similar a como lo hicieron otras versiones de Kong en Nueva York. Pero no podemos olvidarnos que el Kong visto en la película de Kong School Island posee una altura de 30 metros, siendo mucho más grande que otras versiones de Kong. Así que los daños en la ciudad serían aún más catastróficos. También es de esperar que al encontrarse totalmente fuera de su entorno, Kong se comporte de una manera agresiva. A medida que el goril avanza por la ciudad, las unidades de policía harán todo lo necesario para detenerlo, usando armas como pistolas o incluso escopetas. Pero todo esto apenas se hace daño a Kong, el cual responde de manera agresiva, destruyendo todos los coches de policía que se encuentren en su camino y por supuesto acabando con la vida de los agentes de la ley. También es posible que se llamase al control de animales para intentar solucionar la situación, pero estos al ver el tamaño de la criatura se dan cuenta de que no harían absolutamente nada con sus dardos tranquilizantes, así que deciden retirarse. Tras un rato, Kong logra llegar a una zona boscosa que se encuentra cerca de la ciudad. Mientras Kong se está alimentando tranquilamente de los árboles de la zona, llegarían agentes de operaciones especiales con vehículos y armas mucho más resistentes y más poderosas que las de la policía. Estos consiguen hacerle algo de daño a Kong pero es inútil, ya que este usando su gran tamaño y su fuerza bruta, acaba aniquilando a todos los agentes. Kong se dirige nuevamente a la ciudad ya que sabe que ahí puede despistar a sus perseguidores. Ya en la ciudad vemos como la cosa ha ido a peor, pues vemos llegar al ejército con vehículos y helicópteros. Tras un duro combate en el que Kong ha resultado herido, este logra acabar con todos ellos de una manera muy similar a como destrozó los helicópteros en la película de Kong Skulaila. Sin embargo, esto no era más que el comienzo, pues vemos como llegarían más soldados, helicópteros y hasta tanques, todos ellos disparando a Kong. Nuestro gorila al verse en desventaja decide huir, escalando y saltando a través de los altos edificios para intentar alejarse lo más rápido del ejército. La ciudad se encuentra enteramente bloqueada por el ejército, pero aún así Kong logra escapar de esta, a la vez que se está cobrando un número de esas víctimas durante su escape. La ciudad es un caos. Tenemos edificios y vehículos destrozados, gente corriendo, personas muertes en la calle, el ejército, la policía y los bomberos ayudando a los civiles, y mientras se desarrolla el caos y la muerte en la ciudad, Kong ha logrado huir de esta. Nuevamente en la zona boscosa, Kong logra descansar un poco, pero ve a lo lejos como cazas del ejército se dirigen a él a toda velocidad, lanzándole en número de sus misiles. Kong es rápido y logra esquivar algunos de estos misiles y hasta derribar unos cuantos cazas, pero no paran de llegar más y más cazas. Estos son muy rápidos y Kong esta vez no logra esquivar sus misiles, siendo acribillado brutalmente por los cazas, acabando de esta manera con la vida del simio, teniendo una muerte bastante similar a la que tuvo Sheila en la película de Godzilla del año 1998, donde Sheila fue aniquilado por los misiles de los cazas estadounidenses. Recordemos que Kong en la película de Kong Skull Island fue derrotado tras ser quemado vivo por el coronel Packard y sus hombres, así que es lógico pensar que Kong sería destrozado por los misiles de unos cazas. En caso de haber sobrevivido a los cazas y haber derribado a cada uno de ellos, el ejército se hubiera retirado mientras que Kong se encuentra en los bosques. Las Naciones Unidas estarían debatiendo durante un par de días cómo detener una amenaza como Kong, así que como medida extrema lanzarían una bomba nuclear hacia la posición donde se encuentra el gorila. Por supuesto, con la evacuación de todas las personas de los alrededores, la bomba desintegraría a Kong, dejando una zona con alto nivel de radiación a la que no se podría acceder. En caso de que Kong hubiera muerto por la causa de los misiles, la cual es la causa más posible, ya que la de la bomba nuclear es un poco más extrema, un poco demasiado más extrema, pero bueno, si Kong hubiera muerto por los misiles, nos hubiera dejado su cuerpo, con el cual científicos de todo el mundo investigarían la composición biológica y genética de esta criatura, ya que sería una oportunidad que no se podría perder el estudiar dichas composiciones de un animal de semejante tamaño, y tiempo después se construirían réplicas de partes del esqueleto de Kong para exponerlos en museos de ciencias naturales alrededor del mundo entero, ya que Kong sería una criatura única superando a cualquier animal prehistórico o animal actual. Y por supuesto, si se hubiera conocido que Kong proviene de la isla Calavera, científicos de todo el mundo harían expediciones hacia la isla Calavera para investigar sus maravillas y peligros, pero teniendo en cuenta que en esa isla hay más peligros que maravillas, no es de extrañar el pensar que la isla Calavera posiblemente sea restringida al público, ya sea profesional o turístico. Pero seamos sinceros, de haberse descubierto la isla Calavera a raíz de Kong, muy posiblemente en esta se hubiera desarrollado la caza furtiva, ya que no sería muy extraño el pensar que en esta isla los animales serían cazados por sus cuernos, colmillos, garras, aunque por supuesto esta caza sería regulada o incluso prohibida por el gobierno. También sería bastante normal el pensar que tras la destrucción y muerte dejada por Kong en una ciudad, hubiese numerosas personas que grabasen el acontecimiento con sus teléfonos móviles o celulares. Así que prácticamente todo el internet explotaría al ver semejante animal destrozando una ciudad entera. Los medios de comunicación harían eco de ello, y la televisión, la radio o internet estaría a reventar con noticias e información sobre el ataque de Kong y de donde procede la criatura. Pero bueno mis queridos compañeros de Youtube, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis dejarme abajo en los comentarios cómo creéis que sería un ataque de Kong al mundo real y cuáles serían sus consecuencias. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvidéis de seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.